¡Eh, racita de Madness TV! ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Villanueva y como podrán ver, a mis espaldas, aquí estamos en la escena, aquí en Monterrey, en el evento Unisono, donde se van a presentar Alemán y diferentes artistas. Vamos a tenerte lo mejor en el evento para ti. Vamos a platicar con la racita que está aquí atrás haciendo fila. Y no te pierdas lo mejor de este concierto, solo por Madness TV. Y continuamos, no te vayas. La sombra de todos los derechos, esta sí que canta ver que esta mujer a mi ser. Y no te promesión y hacer. No te pierdas lo mejor, tampoco muy afecto. Digamos que yo... Por mal gusto no esté. Algo menos dramático. A veces es mucho. Se dice ser simpático. Y resulta... ...el campo muy apretico de un paro que es muy apretico. Sí, apretico. La menuda coincidencia de la independencia, José Miguel Soto López. Oye, carnito, ¿qué onda? Acabas de bajar el escenario, te fue muy bien, te recibió muy chido a toda la raza. ¿Cómo te sientes? Pues agradecido y pues como con una energía bastante, pues esa que te da ánimos para seguirle, ¿no? Me di cuenta que era público muy joven, era gente muy joven y eso me dio mucho gusto, ¿no? O sea, recibir eso a cambio, ¿no? Es un buen indicio. Sí, de hecho muchas, muchas recitas sí estuvo grite y grite y coreando las canciones. ¿Qué se siente que en Monterrey todavía hay eventos de este tipo? Festivales donde la raza puede ir y cantar hip hop y estar a gusto y estar tranquilos en eventos como este. Pues creo que la necesidad de comunicarnos está bien viva, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ya espacios, haya canales como para que la gente pueda venir y escuchar o rapear o venir y traer lo que han trabajado, pues es bastante importante, ¿no? Que lo hay en la ciudad o en cualquier parte, ¿no? Sin eso, la violencia nada más se multiplicaría, ¿no? Entonces, esto es una manera como de contrarrestar toda esa pinche mierda. Chicos, me entiendan a mí por ti, muero cuando sea necesario por ti, llego todo pero siempre ganó tu actitud. Sin eso, 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 como un rosario. Pues no sé qué tantos consejos, ¿no? Pero que les valga verga lo que le digan los pinches vatos de 30 o más rucos, hagan lo que a ustedes les dé su chingada, hagan lo que es lo mejor o es lo más sano. Ay, tontillo, ¿qué dice, qué dice? Oye, carnal, ¿qué andan haciendo por acá aquí en el Sena Monterrey? Nada más a venir a ver al Alemán y a los demás, Neto Reino, etc. Por acá, carnalito, ¿cómo andas? Bien, viendo Alemán. Oye, oye, ¿qué sienten al estar aquí en el inicio de la fila? ¿Cómo se sienten? ¿Tan emocionados? ¿Se ven bien prendidos, eh? Como que, ¿desde qué hora están aquí o qué? Desde las cinco, desde las cinco. ¿Y qué se siente ser el primero y estar hasta adelante y que te pueda caer ahí el sudor de Alemán y todo el cotorreo? Con madre. ¿Por acá, carnal? Va a ser ese güey que le va a caer el sudor y todo el pedo. ¿Sí te gusta mucho la música de Alemán? Sí, pues más o menos. ¿Cuál es tu canción favorita, la que digas acá, la voy a corear bien machín? Levantón. Ya está. ¿A quién vinimos a ver hoy? Alemán. ¿Y si te gusta mucho, mucho, nada más vienes porque es gratis y así? No, me gusta mucho Alemán, lo amo. O sea, pues te gustan, nada más te gustan sus canciones, a ver. Su música. No, que espero que todos se la pasemos bien ahorita en el concierto y a disfrutar del concierto de Alemán, ya saben. ¿Por acá, amiga? Vamos a aprender el ambiente, ya saben. Saludos. Esto es todo, estos manes TV, no se vayan y seguimos platicando con la raza. No, 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 no. Así propuesta. No, 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 no. que si callo, mi amor de son, mi vida loca, bajo lo que trae, lo que provoca, vamos a tener que mirar, mi cuerpo y que machaca, igual la canto con el fuego, con la guanilla me gusta, y soy vencido con el sol, me gusta, y soy vencido con el sol, cuando te cuento, cuando te cuento, cuando te cuento, oye carnalito que se siente, ser los últimos de la fila, los agüita o equido, como quieras se van a prender mi machín, si pues agüero, es lo de esperado, reventarnos, oye pero ahorita me estaban avisando, que acaba de cancelar el alemán carnal, acaban de decir allá enfrente, no pues, les decía grapas, si no pues pediría mi feria, por acá carnal, que piensas al respecto, no pues sin llorar, no pues un saludo para mi crew, de la 609 allá en Zacatecas, ah vienes de allá carnal, y que anda haciendo por acá, no pues nomas a ver a este wey, entonces nunca, nunca he ido alemán allá, a Zacatecas o que, cayó una vez, pero no tuvimos la oportunidad, de guacharlo al vato, y te agarraste la semana santa, y a las vacaciones, si pues a, a distraerse para acá, bueno... RIPESCUP NONETHER ¿Qué tal te está pareciendo el evento, la raza que está abriendo? Muy bien, muy bien, trae buenas rimas, trae bien flow, trae buenos tracks, todo el pedo está muy chido y estamos aquí dándole. ¿Ya está carnalito? Por acá nos suponemos otra amiguita. ¿Qué onda? ¿Cómo te la estás pasando? Chido, chido. ¿A qué vienes a ver o qué amiga? Alemán. ¿Y si eres acá malandra o te gusta la música de todo? De todo ahí, de todo. ¿Qué le dices a la raza que no vino hoy y que está en su casa, que se está prendiendo el concierto? Hombre, que también pendejos, el chido es lo que están perdiendo. ¿Ya está? Un saludito para Manestui. Saludos para el Manest. Mejor pásame es de has, me vale verga mamá, traigo nada antes de matar. Deja más de esos raperos que no saben cómo está el pedo. Tengo la purita crema y no es del Bronx, es ya el estilo mexicano, este es Holmes. Escucha a este vato que viene de los cabos, porque mi llavo parece es maripón con MC Dabo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!